Ven al Señor sus alabanzas, tenle poder, honor y gloria, a una voz, canten un himno al Señor. Ven al Señor sus alabanzas, tenle poder, honor y gloria, a una voz, canten un himno al Señor. A Pedro dijo, ven te llamo, el camino es duro, mas iré contigo. Pedro respondió, soy un pecador, tiró su rea y hacia él corrió. Ven al Señor sus alabanzas, tenle poder, honor y gloria, a una voz, canten un himno al Señor. Canten al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Dios Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Y con su espíritu. Démosle gracias a Dios por tantas bendiciones que el Señor nos da en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como comunidad parroquial de San Francisco. También por la Iglesia Universal, por el Santo Padre Francisco y todos los proyectos que tiene para renovar el mundo, renovar la Iglesia y renovarnos a cada uno de nosotros. También por la intención de esta Eucaristía, por el cumpleaños de nuestra hermana Zoyla Sarmiento, quien está aquí con nosotros, que Dios la proteja y que le dé mucha salud física, espiritual y emocional. Y gracias por todo ese servicio, la música, el coro, cantan tan hermoso, así que es una bendición de Dios. También por la intención de cada uno de los que estamos aquí presentes. Con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón a Dios. Con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón a Dios. Con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón a Dios. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Todos, perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíguense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten con gozo. Todos, perdona, Señor, nuestros pecados. Mi canto es de alegría, aleluya, mi canto es de paz. Mi canto es de alegría, aleluya, mi canto es de paz. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad, se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién hay de temer. Temer a aquel que, después de darle muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden cinco pajarillos por dos monedas. Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios que hemos proclamado, pues nos recuerda lo importante que es creer en la misericordia de Dios. En el Salmo 31 se nos dice, perdona, Señor, nuestros pecados. Y dichoso el que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso al que él en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Y pues es precisamente la invitación que nos hace Dios a seguir aprovechando la bondad, la misericordia de él para nuestro bien. Y es lo que hizo Abraham en la primera lectura, como nos recuerda a San Pablo, a los romanos. Dice que nuestro padre Abraham, él se justificó precisamente por ser fiel a Dios. Dice Abraham, le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Y todo su caminar como hombre de Dios, por eso le llamamos el padre de la fe. Por todo lo que él hizo, por su llamado, siendo ya una persona mayor. Y Dios le promete, tu descendencia va a ser más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Y vemos ahí pues lo grande que es Dios y también Abraham le creyó a Dios. Y dice pues, me está ofreciendo una generación tan numerosa y pues le creyó. Y así fue. Hoy los hijos y hijas de Abraham somos millones y millones en el mundo. Es nuestro padre en la fe. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham hoy se cumple con todos los que creemos en Dios. Y pues es una invitación hermosa para todos nosotros, ¿verdad? A seguir y lo que el Señor pues en el Santo Evangelio nos recuerda hoy es precisamente el deseo que Él tiene para que nosotros pues sigamos progresando, sigamos creciendo. Y pues tenía pues este argumento con todas esas personas que lo criticaban mucho, los maestros de la ley, los fariseos que buscaban ver cómo caerle, haciéndole preguntas capciosas. Y pues el Señor estaba abierto al diálogo. Pero además, él era muy sincero y por eso dice que a él no le gusta la hipocresía. Y le dice a ellos en su propia cara, dice, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Teman a aquel que después de darles muerte, los arrojan al lugar del castigo. A ellos hay que temerles, dice el Señor. Y dice, pero no teman. Si ustedes andan conmigo, miren los pajaritos, miren las aves. Ellas, Dios las cuida. Y termina diciendo, no teman. Dice, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Para decirnos, pues Él nos ha creado imagen y semejanza de Dios. Y ante Dios, ante su presencia, valemos mucho más que esos pajaritos que Dios los cuida, que Dios los protege. Y que son parte de la creación. Pero nosotros valemos más que esos pajaritos nos recuerda a Jesús. Y es la importancia que Dios le da al ser humano a través de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo humano como nosotros. Y de ahí la importancia de ser imagen y semejanza de Dios. San Pablo lo va a decir, ustedes son templos del Espíritu Santo. Para decirnos, somos presencia de Dios. Y hoy celebramos también la fiesta de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, pues, vive por el año de 1500 a finales del siglo XV. Santa Teresa fue muy interesante. Porque encontramos, por ejemplo, la misma, en el mismo siglo en que aparece Lutero. Recordemos que Lutero, pues, tenía buenas intenciones. Quería renovar la iglesia. Pero se metió en la política. Entonces, cuando se mete en la política, es muy difícil. Y, pues, vienen los políticos a manejarlo. Y, pues, vienen todos los conflictos grandes que tuvo la iglesia con la reforma protestante. Y se da, pues, una batalla muy grande. Y, pues, todo el imperio alemán, pues, defiende a Lutero. Y hoy parte de Alemania es católica, pero parte también se ha convertido a la iglesia luterana. Hoy hay diálogos entre la iglesia católica, el Santo Padre, y también la iglesia luterana. Muchas cosas se hacen en común. Y, sobre todo, la iglesia alemana hoy ha entrado en diálogo profundo con la iglesia católica y la iglesia luterana. Y, pues, qué bonito eso. Porque era lo que quería Santa Teresa. Santa Teresa también quería que se renovara la iglesia. Pero el método que usó Santa Teresa fue diferente al de Lutero. Santa Teresa comienza a renovar la iglesia desde dentro, no atacándola, sino llamando a una conversión. Y se une con San Juan de la Cruz. Y, pues, los dos hicieron mancorna y aportaron mucho. Santa Teresa dice, que está muy de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo, la vida es un discipulado. La vida exige un camino. Entonces, Santa Teresa, pues, nos da el método de la santificación. Y Jesús también prepara a sus apóstoles y les enseña, pues, todo lo que la espiritualidad de un discípulo debe tener. Y Santa Teresa y San Juan de la Cruz proponen que nosotros tenemos que explorar nuestro interior. Dice que así como uno entra a la casa y encuentra varias habitaciones y explora, ¿verdad? La casa, dice, así es nuestro ser interior. Tenemos nosotros que conocer más nuestro ser internamente. Y realmente el método que utiliza Santa Teresa es el método de ir profundizando interiormente el nuestro ser. Conócete a ti mismo. Y es un programa de vida. Si queremos nosotros realmente ser felices en la vida, tenemos que conocernos quiénes somos. ¿Qué talentos Dios me ha dado? Aquí tenemos a la hermanita que cumple año más de vida. Y pues, ella hizo ese trabajo. Explorar. ¿Qué talentos Dios me ha dado? Y uno la ve allá con su caminador ahí, alabando al Señor en ese coro tan hermoso. Es la misa de la una, ¿verdad? Y es eso. Mirar, sobre todo los niños, los jóvenes. Pues, necesitan ustedes en su programa de vida ver qué talentos Dios te ha dado para ser feliz en la vida, para servir a la iglesia, para servirle a Dios. Me contaba la historia que una vez mi sobrino, yo le pregunté, oiga, ¿qué vas a estudiar? Estaba terminando la high school. Yo, ¿sabe qué, tío? A mí me gustaría ser un médico veterinario. Ay, qué bueno, ¿te gusta? Sí, me encantan los animales. Y tenía una perrita ahí, entonces, no, eso, mi hermano, su esposa y ellos, felices. Quiero ser médico veterinario. Ya pasó el tiempo. Digo, oiga, sobrino, ¿cómo hace el proyecto? ¿Ya miraste a qué universidad vas a ir? Dice, no, tío, pues, le traigo malas noticias y buenas noticias. Malas noticias es que el otro día pasaba por la calle, tío, vi sangre y casi me desmayo. Dice, yo no sirvo para ser médico veterinario, voy a fracasar. La buena noticia es que a mí me encantan las matemáticas y a mí me quiero ser ingeniero. Y hoy es ingeniero. Entonces, uno tiene que mirar qué talentos Dios nos da. Y lo que Santa Teresa nos invita es a conocernos interiormente para ver, Dios, ¿qué te ha dado? Esos talentos que Dios te ha dado, pues, hay que ponernos a fructificar. Porque un día nos vendrá a pedir cuentas del Señor, como nos cuenta en la parábola. Te di tantos talentos, ¿qué has producido? ¿Los has usado para servirle a la iglesia, para servirle al reino de Dios? Y pues, es la tarea que todos nosotros tenemos en la vida. Cada uno pensemos en este día, hermanos y hermanas, pues, ese ejemplo de Abraham que nos recuerda hoy San Paulo en la Carta a los Romanos. Nuestro padre en la fe. Somos personas de fe, como Abraham. Confiamos en Dios. Hacemos que nuestra fe crezca. Leemos la palabra cada día para conocer más a Dios. Para conocernos más a nosotros, como nos invita Santa Teresa de Ávila. En segundo lugar, pues, el Señor también nos invita hoy en el Santo Evangelio. Tú eres imagen de Dios. Tú vales más que los pajarillos del monte a quien Dios cuida. Tenemos esa valoración de nuestro ser, de nuestra persona, como Jesús quiere. Gracias. 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 Queridos hermanos y hermanas, invoquemos a Cristo en que confían los que conocen su nombre diciendo, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que la iglesia vaya en búsqueda de aquellos que se han perdido o están lejos de Dios, y para que sus corazones sean abiertos por la fe de la predicación del Evangelio, roguemos al Señor. Para que las naciones ricas puedan compartir sus recursos con las naciones pobres, en lugar de ser explotadas con el uso de su poder, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que nosotros como católicos seamos conscientes que, como parte esencial de nuestra fe en Dios, tenemos sólidas responsabilidades y profundos deberes ante el cuidado y desarrollo de toda la creación. Roguemos al Señor. Que durante este mes dedicado al respeto a la vida, nos decidamos a fortalecer el valor y la protección de toda la vida humana, nacida o por nacer en deterioro o en peligro de muerte y destrucción. Roguemos al Señor. Por los enfermos y los fieles difuntos a quienes mencionamos en silencio. Roguemos al Señor. Por quien es ofrecida esta misa, por Zoyla Sarmiento, roguemos al Señor. Por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones y por aquellas necesidades que llevamos en nuestros corazones, roguemos al Señor. Dios omnipotente y eterno, que quisiste que tu Hijo sufriese por la salvación de todos. Haz que, inflamados de tu amor, sepamos ofrecernos a ti como hostia viva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad. y el signo de fraternidad, de esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo, por amor transformalo. En el cuerpo de Jesús, bendito sea Señor. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte el vino que nos das, para que lo recibas en tu altar, y el signo de fraternidad. Y el signo de fraternidad, y el signo de fraternidad, de esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo, por amor transformalo. En la sangre de Jesús, bendito sea Señor. Amén. Amén. Señor, y purifícame todos mis pecados, para que celebre dignamente los sagrados misterios. Orada hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor desea de tus manos y sacrificio, salvándose en su nombre, de nuestro nombre y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas. Tú que aceptaste con agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa de Ávila, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos y santas que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con los ángeles santos y santas te alabamos cantando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. ¡Herenimo el universo! Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Oh sana ¡Hosana! ¡Hosana! En el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque en la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De lo mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Señor mío, Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, los Mártires, Santa Teresa de Ávila y todos los santos San Francisco de Asís, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y Benito, a nuestros obispos Robert, a todos los demás obispos, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Raúl en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, ya cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos, amén, amén. El amor de Dios ha sido arramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Libranos de todos los males, Señor, especialmente de no querer ayudar. Darte en la construcción del reino del amor, del reino de la justicia. Y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda injusticia, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con su espíritu. Como hermanos en nuestro Señor Jesucristo, démonos un signo de paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad de nosotros, ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Encuentro paz en el Señor, en el bien de mi salvación, en mi roca y Señor, solo en mi salvación. Encuentro paz en el Señor, mi esperanza tengo en Él, solo Él es mi fuerza, Él mi confianza, nada me turba. Solo Dios es mi roca y no temeré, mi refugio está en Él. En mi fuerza y mi escudo, vida del corazón, te daré siempre gracias Señor. Has sido tú mi protector de enemigos destructores. Mi ayuda en la confusión, mi gozo en tiempos de aflicción. Al escuchar mi llanto Dios, atendiste a mi lamento. Desde lejos mi voz se oirá, quiero estar con Dios, sé que tú me guiarás. Solo Dios es mi roca y no temeré, mi refugio está en Él. En mi fuerza y mi escudo, vida del corazón, te daré siempre gracias Señor. Encuentro paz en el Señor, el bien de mi salvación, en mi roca y Señor. Encuentro paz en el Señor, mi esperanza tengo en Él. Solo Él es mi fuerza y no temeré, mi refugio está en Él. En mi fuerza y mi escudo, vida del corazón, te daré siempre gracias Señor. Gracias. 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 Bendición especial para nuestra hermana Soyla Sarmiento. Y vamos todos a extender las manos hacia ella, orando en acción de gracias por su vida. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que tú que amas tanto al ser humano, que les dicen que si le recibimos a ellos y a ellas, escucha nuestras súplicas en favor de tu hija Soyla, que en los sacramentos ha experimentado la abundancia de la gracia de Dios. Te pedimos que la continúes protegiendo Para que continúe creciendo como nos pide Santa Teresa de Ávila En el conocimiento y en el servicio de Dios y en el amor de Dios Para que siga profesando libremente su fe Que sea fervorosa y siendo una gran servidora De nuestro Señor Jesucristo y de su reino Suplicamos a ti queridos y reinas por los siglos de los siglos Le damos un aplauso a nuestra hermana Y tiene un cántico especial este día de alabanza a Dios Ya no tengo que darte Jesús crucificado Mi juventud se ha muerto Mi dolor se ha agotado Ya no tengo que darte Porque todo te he dado Ya no tengo que darte Porque todo te he dado Te di todas las rosas en una noche de luna Y en silencio se fueron muriendo una por una Y ves como el rosal ya no tiene ni una Y ves como el rosal ya no tiene ni una Sé que en pleno martirio sacrificaste llanto Y a tu padre pediste con inefable canto Perdón por la tragedia de tu madero santo Perdón por la tragedia de tu madero santo Y si todo es dolor Y si todo es dolor Que todo por ti sea Y el arrepentimiento Mi corazón golpea Sensitivo y romántico Lirio de Galilea Sensitivo y romántico Lirio de Galilea Gracias Padre Gracias Padre Pues ejemplo para nosotros verdad Toda la juventud Los niños verdad Que mire a sus años Ahí está Sirviéndole a Dios Y así también Hagamos nosotros lo mismo El Señor esté con vosotros Y con su espíritu La bendición del Dios del amor Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y antes de irnos Oiga ¿Por qué no le cantamos las mañanitas? Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarle El día en el día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Señor es, ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mirá que ya amaneció. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz para amar y servir a Dios con nuestras vidas. Vemos gracias a Dios. Cantaré alabanzas al Señor. Cantaré, cantaré toda la vida. Yo cantaré, cantaré, cantaré toda la vida. Yo cantaré, cantaré alabanzas al Señor. Cantaré alabanzas al Señor. Cantaré, cantaré. Cantaré alabanzas al Señor. Cantaré, cantaré, cantaré. Y en la prueba yo cantaré, 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 cantaré alabanzas al Señor. Cantaré, cantaré, cantaré alabanzas al Señor. Cantaré, cantaré.